Hoy hay papios y allá adoro Mami pa eso Ahora es tu cara más en tres o Y eh mami nafue hace con queso No merezco No merezco Voy decir nada Alright multor de película mami Que? Shhh Deja Deja No merezco Mis No te lo puedo, no te lo puedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!